Los yotocenses ya se encuentran haciendo uso del Parque Boyacá, un espacio urbano recién transformado para el disfrute de la comunidad y de los visitantes. El proceso está por finalizar pues aún falta la cubierta de las casetas comerciales. El Parque Boyacá en Yotoco experimenta una renovación gracias al proceso adelantado por el gobierno del valle. Esta transformación tuvo como objetivo adecuar el parque para que comerciantes, propios y turistas contarán con un espacio digno para departir en familia. En principio de Yotoco estamos muy complacidos, ya queremos ver los viernes la gente jugando parques como lo hacía en el parque anterior, lo hemos restaurado totalmente, ya la plazoleta está lista, todas las áreas públicas listas, la retreta disponible, ya ha habido uso por parte de la comunidad y lo que estamos haciendo es terminando la cubierta de las casetas de ventas. Este importante proyecto de renovación abarca la mejora del alumbrado público, la creación de zonas de establecimiento y trabajos de urbanismo en los 9.865 metros cuadrados que conforman el antiguo parque, incluyendo nuevas casetas comerciales. El parque, todo me parece muy bien, está muy bonito, muy bueno para uno venir a sentarse aquí porque hay unas bancas, hay muchos puntos donde venir uno a recrear hasta hace un rato, a tomar aire puro. Y de Yotoco, pues está muy bien para Yotoco porque esto, con el tiempo Yotoco puede ser un pueblo que venga mucho turista a recrearse, a sentarse al parque y a mirar de las cosas bonitas que tiene el pueblo. Me ha encantado mucho la renovación del parque, está muy bonito y muy presentable para los turistas que han llegado a Yotoco. Me parecen muy buenos los cambios, muy bueno, muy chévere el parque. Y está en nuestra fisionomía que le está dando un valor muy agregado al parque Yotoco para que vengan los visitantes y necesitemos también el parque. Tuvimos una reunión muy, muy, muy agradable de parte de la señora gobernadora. Ya nuestro municipio va a estar totalmente finalizado nuestro parque para poderle dar apertura a todos los propios visitantes que nos vienen a visitar a nuestro municipio, que es como conocido, como el rey de los vientos. Los habitantes de Yotoco ya están disfrutando de la zona renovada. La presencia de bancas, espacios amplios para la recreación y un ambiente propicio para disfrutar del aire puro, hacen del parque Boyacá un lugar acogedor y atractivo. De manera momentánea, los vendedores que había antes en el parque están reubicados en el extremo de la acera que colinda con la alcaldía, pero ya pronto esperamos que tengan ese nuevo local y dignifiquen ese oficio tan importante como es dar a conocer a las personas de Yotoco y a los visitantes los productos gastronómicos de nuestra región. La renovación del parque Boyacá no solo embellece el entorno urbano, sino también refuerza el valor de este espacio como punto de encuentro y esparcimiento para la comunidad.